¿Qué daría en vida el historiador profesor Darío González si ve lo que han hecho en su memoria? Un busto que no se sabe si es su retrato o el de otra persona. Hasta lo tienen tapado con una bolsa plástica color negro. Nuestras flamantes autoridades municipales, hoy ya han comenzado a surgir algunas reacciones de la ciudadanía. Yo pienso que sí, es falta de seriedad, es una falta de respeto para los familiares. Y pienso que si eso no estaba programado, si no lo tenían calendarizado para este año, no lo hubieran puesto. Los artistas de la localidad también se muestran muy molestos por esta situación. Hace falta seriedad también, como lo estoy expresando, porque deben de visualizar el tipo de trabajo que pusieron y haberlo mandado a hacer con un genio, porque el artista se merece que esos tipos de trabajo se hagan en vida. Para sus hijos, la profesora María Elena, la memoria de su padre hoy así es tratada. Como no, si tenemos autoridades que no se dan cuenta cómo es que llegaron a dirigir la alcaldía. Para lo que mi papi fue, no es correcto que lo tengan así, ¿verdad? Ya demasiado tiempo ha transcurrido y la ubicación donde se encuentra el busto no es la adecuada. Mandamos una nota aquí a la alcaldía municipal para pedir en nombre de todos los familiares que no estábamos de acuerdo. Lo lamentable de esto es que quisimos entrevistar a las flamantes autoridades y no fue posible encontrarlas. Hoy sin duda dirían alguna excusa ante este gran horrendo error que los pone en evidencia que al frente de esta institución no están preparadas para dirigirla. Con imágenes y edición de Wilberto Rodríguez, este es su reporte de Julio Ruiz para los medios más influyentes en el país. HCH Televisión Digital y sintonícenos a través de la 91.9 HCH Radio.